El ingeniero civil Orlando Rodrigo Medina fue elegido por unanimidad como nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinui San Jorge CBS para el periodo 2020-2023. Los 13 miembros del Consejo Directivo de la Corporación Ambiental sesionaron en la mañana de este miércoles 18 de diciembre en lo que fue la elección del nuevo director general. Rodrigo Medina Amarsiglia es especialista en gerencia para ingenieros, magíster en gerencia para el desarrollo de la administración con amplia experiencia en el sector público. Fue alcalde del municipio de Chinú entre el periodo 2012-2015 y asesor de despacho durante un periodo en la administración de Edwin Besay Le Fayad. En su momento integró la terna enviada por el partido de la U para elegir gobernador encargado de Córdoba. Durante la sesión, la gobernadora Sandra Devia hizo un reconocimiento especial a José Fernando Tirado, saliente director general de la CBS, al otorgarle la Gran Cruz José María Córdoba por los logros alcanzados durante su labor como director de esta entidad.